de City Banamex. Hola Sergio, empecemos por la inflación. ¿Qué te dice el dato de la primera quincena de noviembre? Que seguramente les sorprendió porque ustedes tenían un pronóstico de 6.4% anal y salió muy por arriba de eso. Claro que sí, Víctor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, el dato fue una sorpresa negativa en términos de que la inflación fue mucho más alta de la que hubiéramos esperado. Como bien señalas, tanto nosotros como el consenso esperábamos una cifra a tasa quincenal de aproximadamente 0.7, 0.73 para ser más concretos, y el dato fue de 0.92. Hay un elemento que en cierta manera tranquilizaría un poco, Víctor, que es el hecho de que parte de la sorpresa tiene que ver con la inflación no subyacente, que esa es particularmente volátil. Y en ese sentido podríamos esperar que en un momento dado pudiera haber algo de reversión. La parte más preocupante es que también la sorpresa se extendió a la inflación subyacente, que como sabes, en principio debe de ser más estable. Y en ese sentido habría mostrado un patrón mucho más claro de descenso, aunque gradual, de que empezaban a moverse en la dirección esperada de esta inflación. Y en ese sentido, pues el dato sí preocupa, llama la atención. Hay a lo mejor una parte que tiene que ver con elementos de estacionalidad, precios de tarifas aéreas en particular. Pero en todo caso, pues sí lo que implica es que tenemos que estar mucho más alertas hacia adelante en términos de los datos de inflación. Sergio, esto agrega presión a un balance de riesgos para la inflación que ya venía deteriorándose y que mantiene un sesgo al alza en el corto plazo. Sí, mira, efectivamente un poco lo que estábamos leyendo, tanto del informe de la inflación de ayer, como sobre todo de la minuta que publica el Día del Banco de México sobre su reunión de noviembre, es que sí, efectivamente, pues lo que vemos son algunas posiciones dentro de la Junta de Gobierno que apuntarían a tener mucha cautela y en ese sentido con una direccionalidad en donde no descartarían aumentos en la tasa de referencia de ser necesario. Entonces, en ese sentido yo creo que este dato de inflación pues obviamente refuerza esas posturas y pues lo que lleva es obviamente a que la reunión del 14 de diciembre, que es la última decisión de política monetaria de Banco de México, va a ser mucho más relevante para propuestas de seguimiento de mercado de lo que suponíamos originalmente. Nosotros seguimos esperando que se mantenga la tasa en 7, pero sí, evidentemente, pues los riesgos de un aumento de tasas, pues me parece que después de toda esta información han aumentado. ¿Interpretas del informe trimestral que se publicó ayer y de la minuta de hoy un tono más hawkish hacia adelante del Banco de México? Me parece que sobre todo en el caso de la minuta, que permite ver un poco más las posiciones de cada uno de los participantes en la Junta, como sabes, el documento del informe trimestral de inflación es un documento más consensuado, más general, es la visión agregada de la institución del Banco de México. En el caso de la minuta, pues sí permite ver algunas opiniones que corresponden más a miembros de la Junta de Banco de México. Y en ese sentido sí me parece que hay al menos un par de miembros que estarían pensando en que podría, digamos, no descartarían la necesidad de un nuevo aumento si las circunstancias así lo meditaran. Entonces creo que en particular la minuta nos daría esa lectura de que la decisión del mes de diciembre va a ser más relevante para los mercados de lo que pensábamos hasta hace algunos días. Ojalá que para entonces ya sepamos quién va a ser el próximo gobernador o que ya esté en funciones. Eso va a ser un factor muy importante también. Como sabes, lo que sí tenemos la certeza es que en la próxima reunión, la reunión de mediados de diciembre, ya no participaría el gobernador Cárdenas y ya para entonces habría dejado el cargo. Y en ese sentido, pues tendríamos cuatro miembros de la Junta o cinco, dependiendo de si efectivamente ya tenemos a un quinto participante aprobado y obviamente la identidad del gobernador. Entonces, sí, pues ese también es un tema. Te recuerdo que también la decisión se anunciaría un día después de que anuncie la FED en su propia decisión en los Estados Unidos. Para la FED estamos esperando que haya un aumento, como lo espera en general el mercado, pero en cinco puntos base en el mes de diciembre. Entonces, es otro factor que también va a ser importante en términos de la propia decisión del Banco Central Mexicano. Así es, Sergio Luna, muchas gracias por compartir tu análisis. A la orden y un saludo. Muchas gracias. Gracias a ti.